Donde está el monte del castillo y hasta el sitio donde se levantó la iglesia de San José y la iglesia de San Feliu, se ubicaba la antigua ciudad Saetabi, romana y visigoda. La ocupación continua más de 2.300 años ha hecho muy difícil la conservación de los restos de estas ciudades, ya que los materiales fueron reutilizados. Y un claro ejemplo de reutilización de los restos y materiales es la iglesia de San Feliu. Aquí en este muro podemos ver potentes sillares a modo de contrafuertes que pertenecieron a la antigua Basílica Paleocristiana. Aquí podemos ver restos del barrio administrativo de la ciudad musulmana, Medina Sateba, del siglo VIII. Son construidos sobre ruinas de la ciudad romana de Saetabi Sagusta. Son construidos sobre ruinas de la iglesia de San José y 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 la iglesia de San José. Para construir esta iglesia fueron reutilizados diferentes materiales. Como ejemplo podemos ver estas seis columnas que son procedentes de unos edificios romanos. Y la más curiosa es esta, así hecha en espiral, que es de mármol de buchero. Aunque la iglesia es construida en estilo gótico, la portada es románica, que es uno de los ejemplos que podemos encontrar muy poco en las tierras valencianas. La iglesia de San Filiu es una de las primeras iglesias cristianas que fueron construidas después de la reconquista del rey Jaime I. Como había que cristianizar muy rápido la población, se construyen este tipo de iglesias. Los techos a dos aguas de madera y arcos de diafragma hechos de sillares. Pila bautismal románica. Aquí podemos ver las escenas de natividad y restos de policromía. Es la pila del siglo XIII. Aquí podemos ver las valiosas pinturas murales de principios del siglo XIV, que fueron restauradas en parte. Se trata de las pinturas del gótico lineal o protogótico más grande de la comunidad valenciana. Sin duda, la pieza más destacable de la iglesia de San Filiu es el retablo mayor. Fue encargado por los jurat de la ciudad en el siglo XV. Aquí podemos ver las pinturas sobre tabla de madera y dos estatuas de San Filiu de Girona y San Filiu de León. También podemos ver dos escudos de la ciudad de Hatiba. La ciudad de Hatiba 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 ¡Suscríbete al canal!